Efectivos militares continúan desarrollando acciones de prevención de delitos en contra de productores de café en Nicaragua. Tanto los cortadores como cafetaleros reconocen la labor de seguridad. Nosotros le hacemos el llamado y hacen presencia pues a nivel de todas las comarcas. Para mí todo está bueno eso, eso es buenísimo porque puede pasar cualquier cosa y ustedes son la defensa de nosotros. Se siente más inválido como dicen en todos, mientras que ustedes para eso son para apoyar a los campesinos. Es muy gracias a ellos y a todo el ejército pues. Es algo bueno, usted sabe que lo que se necesita es la seguridad para uno, para la gente que andamos en el campo. Se les agradece por el apoyo que están brindando. Tranquilos sentimos porque andamos acompañados con todos ustedes y pues que siempre los esperamos hasta el otro año que los sigan acompañando aquí en este cafetal. En Nueva Guinea también se vive una situación calma de corte de café según los lugareños. Nosotros pedimos verdad siempre el apoyo del ejército con la finalidad de que la gente se siente un poco más segura en el campo y al mismo tiempo cuando trasladamos su dinero para efectuar sus pagos. El amigo de los ajenos siempre anda ahí a la expectativa de ver la forma de poder adquirir algo ya sea por medio de un colaborador o personas internas siempre dentro de la empresa. Entonces el ejército con solo su presencia hace que ya piensen un poquito más si quieren actuar de una mala forma. Bueno, en estos cafés pues que ellos anden, ustedes pues como el ejército anden patrullando porque así la gente se siente seguro porque a veces hay ladrones. Si mirando el ejército la gente a veces se mantiene de hacer alguna cosa que no es justo. Porque lo sintiéramos de protegido digamos estar largo de su casa y aquí estar solo en este cafetal abandonado mejor dicho si no estuvieran ustedes. Pero andando así la presencia de ustedes es muy excelente para que. Si andando por lo menos del ejército uno se siente respaldado porque es bueno porque un apoyo también una empresa grande y no sabe que tipo de gente viene. Marcos Medina, Noticias 12.